Dos, tres autoridades que están pendientes de los órganos internacionales. Por ser una figura que va a revisar, a tener este vigilancio sobre la Auditoría Superior del Estado, sobre los mismos funcionarios del Poder Legislativo, ¿tendrá que ser una persona que no le tiembla la mano, pues? Eso por un lado, pero más que nada que tenga los conocimientos pertinentes y que esté liberado de cualquier proceso que pudiera cargar sus actuaciones. Entonces, si querrán tener mano firme, pero sobre todo el conocimiento del Departamento. ¿Para cuándo se estaría teniendo posibilidades? Yo espero que en este periodo, que podamos tener ya antes de diciembre, podamos tener la audito. ¿En tal orden? En tal orden. ¿Es que no deben de estar bien? 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 Eso no dispone, ya está muy superado esa disposición hasta por la Suprema Constitucional de la Nación. El pertenecer a un partido político, una organización política, no debe limitarte jamás para tener acceso a algún cargo público. Eso ya está últimamente muy defendido por varias sentencias de los tribunales. Lo que sí es esperante y necesario es que tengan conocimiento pleno y acrediten la experiencia para esos cambios. Gracias a ustedes.